Muy buenos días, voy a darle un poco de zoom a la cámara, mis queridísimos giles culiados, estoy aquí, a punto reaccionar el último trailer de Tears of the Kingdom, salió hace como 40 minutos creo, no lo había podido ver porque estoy trabajando y estoy en una reunión, pero como no me iba a grabar viéndolo wey, y 4 minutos, está el culiado largo wey, no sé qué esperar, asumo que por el patrón que está siguiendo Nintendo, Connie del Breath of the Wild, el primer trailer fue de denuncio, el segundo fue de gameplay, y este debería ser el trailer de historia, así que por lo largo que es, asumo que sí, que espero ver más de Zelda, más de Ganon y la trama como tal, porque hasta ahora todo es muy confuso y tengo mucho hype, porque tengo el corazón muy rápido, ya, voy con la cabeza de blanco, 4 minutos conche tu madre, ay, me encanta click, ya, dejé uno de fanboyarse, damos objetivo, qué lindo wey, representación de mundo al iniciar el trailer, me recuerda al trailer de Breath of the Wild del 2017, qué hermoso wey, ya me dio el calor frío wey, guau, el mundo culiado se ve muy grande wey, ya está ahora muy similar al Breath of the Wild, guau, la ciudad es wey, hay como campamentos, claro, porque está todavía Hyrule destruido, ya me recuerda al Breath of the Wild cuando salía a las torres del piso, podría ser, no, está empezando a bailar la isla, es que sea wey, no, claro, le pusieron la mano negra a Link, en el trail no lo tenía negra, what? qué épico wey, ese sonido que me flipan, y ese wey, y ese wey es a quién, eh? como ustedes lo recuerdo de la bala del campeonato, siempre lo corto, quizá Link, con la espada que doblega a la oscuridad, sea nuestra única esperanza, no es la voz de regalio, estoy muy perdido, creo que no, no, no hay que ver, así se presenta el protagonista con cheto, madre, era el campeón de lo... me atrevaste, ¿a qué saca? Jessica en el papel de Zelda, ojo la voz de Ganon, el diseño de un conmigo, y todo el conmigo, están debuchas a todos los campeones, Link, tú eres nuestra última esperanza, me atrapaste, oh, qué trailer, weyón, sin palabras, que algo, oh, estoy gritando, weyón, como es posible que este juego se vea tan mejor que el Breath of the Wild, siendo el Breath of the Wild ya una obra maestra, weyón, oh, concha, su madre, qué buen trailer, weyón, oh, weyón, ya tenía hype, pero el trailer me lo subió, qué buen trailer, creo que es el mejor trailer que ha sacado de la misma Zelda, lo siento, trailer de Breath of the Wild 2017, weyón, oh, es que esta parte, es que, bueno, estas dos partes, las dos partes que habla Zelda y luego viene la música, oh, weyón, es que es demasiado, voy a tener que ver trailer muchas veces para procesar todo lo que está pasando, aquí, oh, y la espada maestra, weyón, Zelda la tomó, la estaba como enterrando de nuevo, como en la escena de los Coloc de Breath of the Wild, cuando va con el árbol de Eko, que te aparte, weyón, chills, oh, weyón, el gameplay, weyón, el diseño de niveles, los pulls de las mazmorras, todo se ve demasiado bien, weyón, los gráficos, mira esta weyón, weyón, Iyanuma, hermano, hay poca gente con la pasión de ese hombre, en el game, en el día, el hombre que entre lágrimas y risas recibió su juro, juego a premio del año, weyón, debo hacer, si, algo de lo que solo yo soy capaz, que te quiero ver recibir las tatuillas este año, no, no, vas a ser testigo, del regreso del legítimo rey, weyón, es que Ganondorf, weyón, el mejor señor Ganondorf de la historia, si son los campeones, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¿cómo hacías? te olvidaba, weyón, que estamos olvidando, weyón, que estamos olvidando, weyón, si don, oh, bueno, no hay de este trailer, cien veces hoy día, weyón, ah, ya, ya, bueno, me atrapaste, ya, esa fue mi reacción, pero hasta ahí, desde el tío se sigue, no tengo que volver a trabajar, pero, oh, weyón, debes buscarme, oh, weyón, . . . . . . .